Hola amigos vejeros, miren dónde me encuentro... ...en el centro arqueológico de Palenque... ...uno de los más importantes del estado de Chiapas. Y te muestro cómo llegar durante la pandemia. Buenos días, he madrugado para ir a Palenque. Estoy esperando a que pase el tour. Pase entre 4 y 4 y media, justo aquí está. Hago este recorrido con Explorando Chiapas... ...la misma agencia con la que fui a San Juan Chamula y Sinacantán. El precio es de 650 pesos... ...e incluye la visita al centro arqueológico de Palenque... ...la Cascada de Agua Azul y la Cascada Misolja. Una parada técnica antes de partir para comprar agua y snacks. Ya con los snacks iniciamos nuestro recorrido. Si uno va directo desde San Cristóbal a Palenque... ...se demora unas 3 horas y media... ...pero nosotros haremos varias paradas en el camino. Hemos llegado a Cozingo para comer antes de ir a Palenque. Paramos en la cañada donde el desayuno buffet... ...cuesta 95 pesos y tiene gran variedad. La comida estuvo bien para hacer el recorrido con energía. Íbamos para Palenque pero debido a la hora primero hemos venido a Agua Azul... ...que son unas cascadas muy bonitas. Así que vamos a ir a visitarlas. La geografía en esta zona ya tiene aspecto de selva... ...y estas cataratas le dan el toque especial. Otra cosa es que no se puede nadar aquí. Está prohibido meterse al agua. Además está frío en estos momentos de repente... ...porque todavía son como las 10 de la mañana. Pero encontré letreros que indicaban que existen zonas para nadar. Así que a seguir por los senderos. El sendero te lleva a diferentes miradores... ...y según la señalización hay una zona donde se puede nadar. Pero creo que no hay suficiente agua porque no la encuentro. Estamos en medio de la temporada seca por eso las pozas no tenían agua. De igual forma ese es un hermoso lugar para visitar. Ahora sí nos vamos a Palenque. Por la pandemia el proceso de ingreso a Palenque ya no es el mismo. Los boletos se compran en esta taquilla temporal. Cuestan 80 pesos por persona y hay un cupo limitado. Después de comprar los boletos se pasa a una zona de revisión... ...contra el COVID donde te miden la temperatura... ...y te dan el permiso para entrar a la zona arqueológica. Ya estamos en Palenque, estamos afuera de la entrada. Vamos a ingresar con el guía y empezar este recorrido. Más o menos una hora y media. Vamos a ingresar con la zona de 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 la zona... Debido a la pandemia el acceso está restringido. Antes incluso se podía subir algunas de las estructuras. A pesar de ser impresionante... ...se estima que lo que se puede ver es sólo un 2%... ...ya que más de mil estructuras permanecen cubiertas por la selva. Esta es la tumba de Pakal, la más importante de Palenque. La edificación que más resalta es el Templo de las Inscripciones... ...lugar donde en lo más profundo se descubrió la tumba de Pakal. La tumba maya más importante que se haya descubierto hasta el día de hoy... ...y que sigue en su lugar, pero no se puede acceder. Mide 3 metros con 20 centímetros de largo, 2 metros con 20 centímetros de ancho. La altura de la tumba es 1 metro con 10 centímetros. La tapa del sarcófago cuenta con un grosor de 25 centímetros... ...y un peso total de 6 toneladas. Música Hemos llegado a la Plaza de las Cruces... ...donde hay tres estructuras muy importantes de aquí en medio... ...donde sacrificaban a la gente. Música Y esta es una cancha del juego de pelota. Es una de las más pequeñas en México encontrada en los centros arqueológicos. Y no tiene los arcos porque pues han sido destruidos con el tiempo. Música A pesar de que no se podía subir a ninguna de las edificaciones... ...lo mejor de haber venido en pandemia es que no había tanta gente. Espero regresar otra vez a Palenque cuando pase la pandemia. Ahora vamos a cenar. Nos llevaron al buffet de un hotel cercano al centro arqueológico... ...donde cobraban 170 pesos. Teníamos hambre y era la única opción. La comida estaba aceptable. Antes de regresar a San Cristóbal de las Casas... ...visitamos nuestro último destino. La cascada de Misol Ha. Una hermosa cascada de 30 metros de altura... ...donde podrás tomar buenas fotos. Música Hay un sendero que te lleva por debajo de la cascada... ...y a una cueva donde si te adentras podrás observar murciélagos. Música Qué lindo terminar este tour en las cataratas. Muy bonitas. Voy a volver en un futuro con más tiempo y ropa de baño. A pesar de las restricciones por la pandemia y tener que usar mascarilla constantemente... ...valió la pena este recorrido. Palenque es un lugar impresionante que sigue en proceso de descubrimiento. Con este vídeo termino mi recorrido por Chiapas en pandemia. Espero te hayan gustado los vídeos y nos vemos en el próximo viaje.